Buenas tardes, vamos a hacer un problema de ajuste de reacciones redos. Selectividad química de Andalucía, examen Reserva 1 del año 2016, opción A, ejercicio 5. Dada la reacción bromuro de potasio más ácido sulfúrico para dar sulfato de potasio, más bromo, más dióxido de azufre, más agua, apartado A, ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción por el método de ión electrón y ajuste tanto la reacción iónica como la molecular. Apartado B, ¿cuántos mililitros de bromo, bromo líquido, se producirán al hacer reaccionar 20 gramos de bromuro de potasio con ácido sulfúrico en exceso? Datos densidad del bromo, 2,8 gramos por mililitro, masa atómica, bromo 80, potasio 39. Bien, en primer lugar buscamos qué elemento puede ser el que se está oxidando. Y vemos que el ión bromuro, perteneciente al bromuro potásico, se está transformando en bromo 2. Evidentemente no hacen falta dos iones bromuro para que haya el mismo número de átomos de bromo en los reactivos y en los productos. Al hacerlo, tenemos dos cargas negativas a la izquierda y también tendrá que haberlas a la derecha, y por lo tanto nos faltan dos electrones a la derecha. Esta es la semirreacción de oxidación, puesto que está aumentando el número de oxidación del bromo. Fijaros que pasa de menos 1 a 0, o lo que es más fácil de identificar en las semirreacciones que se producen en electrones, que se desprenden en electrones, son las semirreacciones de oxidación. Busquemos ahora la de reducción. Vemos que hay iones sulfato a la izquierda, mientras que a la derecha, además de sulfato, también hay dióxido de azufre. El azufre está pasando de tener un número de oxidación más 6 a un número de oxidación más 4. Pero además, como veremos ahora más adelante, se captan electrones, y esas son las semirreacciones de reducción, las que se captan electrones. Bien, veamos cómo se ajusta. Tendríamos un mol de guiones sulfato, SO4, 2 negativo, que se transforma en SO2. Si nos fijamos, a la izquierda habría 4 oxígenos y a la derecha 2 oxígenos, por lo tanto nos faltan 2 oxígenos más, que introducimos como 2 moléculas de agua. Al hacerlo, estamos poniendo 4 hidrógenos a la derecha, que tendrán que ser compensados a la izquierda con 4 protones, 4 hidrógenos positivos. Y ahora comprobamos que nos faltan 2 electrones a la izquierda en los reactivos para que las cargas sean las mismas, 0 a la derecha y 0 a la izquierda. Como digo, esta es la semirreacción de reducción. El azufre está pasando de número de oxidación más 6 a número de oxidación más 4. Y además, se están captando electrones. 2 electrones se captan en la semirreacción de reducción y 2 electrones se ceden en la semirreacción de oxidación. Por lo tanto, no hace falta multiplicar ninguna de las dos semirreacciones por ningún coeficiente, puesto que los dos electrones que se ceden son captados en la otra semirreacción. Sumamos ambas semirreacciones y tendríamos que 2 iones bromuro más 1 ión sulfato más 4 protones produce bromo más dióxido de azufre más 2 de agua. Esa sería la reacción iónica ajustada. Ahora tenemos que ponerla en forma molecular. ¿Cómo? Pues poniendo los iones en compuestos sin carga. Por ejemplo, los dos iones bromuro aparecerán como 2 moles de bromuro de potasio. El ión sulfato y los 4 protones tenemos que introducirlos como 2 moles de ácido sulfúrico. Parecería que sobra un mol de ácido sulfúrico, pero veremos ahora cómo hace falta también en los productos. A la derecha tendremos el bromo, bromo 2, más dióxido de azufre, más 2 de agua y en principio no aparecería nada más. Pero si nos fijamos a la izquierda tenemos 2 potasios que todavía no estarían a la derecha y un sulfato que no está a la derecha. 2 potasios y un sulfato o sulfato de potasio. Esa sería la reacción molecular ajustada. Ahora en el apartado B nos dicen que hacemos reaccionar 20 gramos de bromuro de potasio. Calculemos los moles dividiendo por la masa molecular que es 119. Obtenemos que hay 0,168 moles de bromuro de potasio. Según la estequiometría el número de moles de bromo será la mitad que el número de moles de bromuro de potasio. Puesto que este último tiene un 2 de coeficiente estequiométrico y el bromo tiene un 1 de coeficiente estequiométrico. Dividimos por 2 y obtenemos que sería 0,084 moles de bromo. Calculamos la masa de bromo multiplicando por la masa molecular que es 160. Y obtenemos 13,44 gramos de bromo. Ahora nos apoyamos en la ecuación que nos da la relación entre la densidad, la masa y el volumen. Despejamos el volumen que será igual a la masa partido de la densidad. La masa es 13,44 gramos y la densidad es 2,8 gramos por mililitro. Dividimos y obtenemos resultados de 4,8 mililitros. Un poco tedioso este segundo apartado pero facilísimo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.